Y con motivo de la celebración del tercer aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad al Paisaje Cultural Cafetero, Destino Café recogió algunos testimonios de parte de los dirigentes de la Federación Nacional de Cafeteros y de los cuatro departamentos que hacen parte de esta declaratoria. Pues en primer lugar estamos conmemorando tres años de un trabajo muy arduo, pero realmente que empezó hace ocho años. Hace ocho años empezamos a trabajar en el proceso de la construcción del expediente para que UNESCO reconociera el paisaje cultural cafetero en su lista de patrimonio mundial. Hace tres años obtuvimos ese reconocimiento, hemos venido desarrollando un plan de manejo con unos indicadores de gestión. En lo que concierne a la Federación, nuestro énfasis, nuestro gran eje en el plan de manejo son los programas de renovación, los programas de renovación de cafetales, la reducción de la edad promedio de los árboles de café y el aumento de la productividad que es parte fundamental de la sostenibilidad del paisaje. Afortunadamente en ese campo tenemos muchos logros que mostrar en los cuatro departamentos del eje. Hombre, tenemos muchísimos retos en la caficultura como país y obviamente en la parte cultural del paisaje cultural cafetero. Retos nunca faltan, oficio por hacer nunca falta. En lo que concierne a la caficultura tenemos cinco prioridades estratégicas asociadas con la formalización, con el cambio climático, que es un gran reto y un gran dolor de cabeza mantener los bienes públicos, mantener el servicio de extensión, mantener la investigación y seguir avanzando todos estos procesos de valor agregado y diferenciación. Tenemos un balance muy positivo. Lo primero que se logró fue la articulación de los cuatro departamentos mediante un comité técnico regional del paisaje cultural cafetero. Luego continuamos trabajando muy articulados y gestionamos recursos con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Hemos gestionado actualmente 12.600 millones de pesos para la formulación de diferentes proyectos, para fortalecer todo el sector turístico, toda su estructura, el diseño de producto, la calidad turística, señalización turística, promoción nacional e internacional, tener un sistema de información que nos brinde unos indicadores y unas experiencias turísticas, unos perfiles. También un proyecto, tenemos un portal web, rutas del paisaje cultural cafetero, donde diferentes empresarios pueden mostrar todos sus atractivos mediante fotos, experiencias turísticas. De verdad ha sido un logro muy importante esta declaratoria para el sector turismo. Seguimos trabajando, vamos a seguir gestionando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con FONTUR. Hoy ya contamos con un documento COMPES que es, en efecto, una política de Estado con problemas, con deficiencias, con limitaciones, pero contamos con un documento COMPES que con seguridad nos va a garantizar unos recursos. En segundo lugar, creo que hemos avanzado de manera importante en la conformación de la cadena productiva de los cafés especiales del paisaje cultural cafetero, no de todo el país, y eso nos permitirá interactuar de manera mucho más inteligente, más propositiva con los caficultores que quieren salir del modelo tradicional y quieren incursionar en un modelo más competitivo, más productivo, más rentable de su actividad cafetera. Eso da sostenibilidad al paisaje. Nosotros consideramos, pues, en primera medida, hay un trabajo muy importante que ha sido la integración regional de los cuatro departamentos que tienen un área en la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Solamente hasta el momento en que se hace esta declaratoria, la región logra empezar a articularse realmente a nivel regional para trabajar, pues, en varios temas relacionados con el tema, con el paisaje cultural cafetero. En lo turístico, que es, digamos, lo que directamente nos atañe, se ha hecho un trabajo articulado con el viceministerio de Turismo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la generación de lo que son los proyectos turísticos para el paisaje cultural cafetero. En ese sentido, creemos que la dinámica ha sido muy positiva y hemos podido avanzar, creo que más que otros sectores, en concretar, pues, los proyectos de beneficio común para la región en función del paisaje cultural cafetero. En el tema turístico, ese sello nos ha servido para seguirnos vendiendo en el mundo como uno de los productos más importantes alrededor de un cultivo, como ha sido el café, por más de 100 años, y donde sus gentes hoy realmente agradezco y felicito a cada uno de ellos por conservar este paisaje, tanto natural como arquitectura que tienen nuestras regiones, mostrando lo mejor de lo que han sido las tradiciones y costumbres de los pueblos alrededor de este cultivo que ha permitido que Colombia se distinga a nivel mundial por el café más suave del mundo. Hemos avanzado mucho en el tema de cultura. Lo primero que hicimos fue conformar el Comité Regional Técnico de Cultura, donde nos agrupamos los cuatro departamentos para empezar a presentar un macro proyecto andando por los caminos de nuestros ancestros. Es un proyecto netamente cultural, donde vamos a rescatar toda la parte de la oralidad y toda esta parte del desarrollo humano del caficultor en los cuatro departamentos. Nosotros desde la Federación de Cafeteros, entidad en la que yo trabajo, hemos venido acompañando diversas actividades. Sea la primera, pues la realización del COMPES 3803, mediante la cual el Gobierno Nacional se comprometió a designar recursos de cada uno de los ministerios para el fortalecimiento de todo lo que es el paisaje cultural y darle la garantía a los pobladores, a los cafeteros, a las instituciones de que esto no es simplemente un mensaje de declaratoria, sino que hay un compromiso de la Nación de preservar lo que es la cultura cafetera y la cultura patrimonio cultural de la Nación. Para el Valle del Cauca ha sido supremamente importante. Primero, la alianza que ha habido entre los cuatro departamentos, que hacemos parte de la inclusión en la lista de la UNESCO para el paisaje cultural cafetero y segundo, porque precisamente se ha visibilizado a nivel nacional, hasta internacionalmente. El Ministerio de Cultura obviamente nos ha apoyado muchísimo los diferentes proyectos que se han presentado. El Cairo ha tenido un avance muy importante, además contamos con un plan de manejo también del Valle del Cauca que aportó precisamente al plan nacional. Entonces es una unión entre los municipios, una visibilización precisamente de nuestro centro y norte del Valle del Cauca.